Parecía imposible que mucha gente o que muchos artistas pudieran grabar y sacar sus trabajos y sus discos. Pero bueno, están acá los amigos Vanina Tallini y Gabriel Merlino que pudieron grabar, se fueron a ION con barbijo y pudieron grabar este disco Urbana que, se lo dije anteriormente, me parece un discaso, chicos, los felicito. Pero muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. De verdad, sí, sí, fue una parte. Bueno, cuéntenos, cuéntenle a la gente así brevemente porque sé que lo comenzaron a grabar y después tuvieron la interrupción que tuvimos todos, por eso nosotros estamos saliendo aquí por streaming. Y cuéntenos más o menos cómo fue esta odisea. Bueno, empezamos el 18 de marzo. Ahí se grabaron los primeros cinco temas, los grabaron los músicos y después pudimos volver el 18 de agosto, exactamente cinco meses después. Cerró todo el 20, como sabemos. Teníamos planificado terminarlo en abril el disco y tuvimos que ponerlo en pausa. Así que bueno, volvimos en agosto. Estuvimos agosto y septiembre. En agosto sí, después estuvimos editando y mezclando entre septiembre y octubre también. ¿En marzo ya habían grabado todo? ¿Tenían grabado? No, no, no. Cinco temas. ¿Nada después? No, tenemos cinco temas, solamente la base de los músicos. Y bueno, después tuvimos que esperar esos cinco meses. Por suerte... Grabar el resto de los temas, meter las voces. ¿Cuánto les llevó la producción de esto previo a lo de marzo? Ya más o menos tenía... Le explicamos un poquito a la gente que Urbana tiene, creo que casi todos los temas de autores contemporáneos, ¿no? Y por este motivo por ahí se puede dar que podía llegar a haber algún cambio. Pero me parece fabuloso que también se pueda, porque además ustedes saben que yo vengo bregando por que podamos hacer... No comparar con lo que tenemos histórico, que son insuperables, ¿no? Los autores que tenemos de las décadas del 30, del 40, del 50, me parece que son insuperables. Pero poder ver a Matías Mauricio, a Ale... A Albert. Sí, a Ale Farman. La verdad que uno conoce, me parece hermoso y fabuloso que lo puedan rescatar, ¿no? Sí, lo más lindo fue terminar de grabar el disco y adelantárselo a los autores y recibir la evolución de ellos, ¿no? Nos hubiera encantado en su momento hacerlo con los que vos nombrás también, ¿no? Cuando grabábamos otro disco. Andarle un tema a Troilo. Claro, claro. Te lo llegamos a hacer con Leopoldo, vos lo llegaste a hacer con él. Con Leopoldo, sí. Pero realmente eso fue un agregado, fue ahí una frutillita de postre para nosotros poder hablar con los autores enorme. Solamente de los que no están vivos, ahí está Los Pájaros Perdidos, de Mario Trejo y Astor, y Tres Temas de Ladia. Pero después el resto es todo de autores contemporáneos. Y bueno, queríamos hacer esa apuesta, ¿no? También, como somos los propios productores del disco, uno tiene esa posibilidad de elegir grabar lo que quiere, ¿no? Bueno, es la ventaja de ser el productor. Seguro. Y ahora, bueno, sé que es difícil porque se pueden hacer los streaming, pero no es lo mismo que las presentaciones en vivo y todo esto. ¿La idea es también sacarlo en físico o solamente por plataforma? No, físico también. Estamos terminando de arreglar con EPSA, que es nuestra discográfica, y en cuanto se pueda, cuando lleguen los insumos, en realidad está trazado eso por un tema de insumos, porque vienen de afuera, pero vamos a sacarlo físico. La idea es también sacarlo en vinilo, pero bueno. En principio ahora disfrutando solo de la salida digital. Claro, y para la gente se pueden meter en YouTube, por ejemplo, en la página del dúo Tachini Merlino, ¿no? Y ahí está Urbana Full Album, ahí se puede escuchar el disco, o buscar en YouTube Urbana Vanina Tachini, y ahí aparece, y si no también en Spotify, Deezer, Apple, iTunes, en todas las plataformas digitales, el disco está para escuchar libremente. Qué bueno. Pese a que muchos se quejan, muchos músicos se quejan de las plataformas, a ustedes les abre otro mundo también, ¿no? Yo sé que muchas veces cuesta para los que recién comienzan que los escuchen por plataforma, pero me parece que los que ya más o menos están aceitados en un rubro y todo, se abre un abanico impresionante, ¿no? Con esto de las nuevas plataformas, ¿no? Sí, sí, podés llegar a lugares que por ahí con el disco físico no llegás, eso es lo importante de las plataformas. Sí, la discusión en todo el mundo, en todo el mundo de la música con el tema de las plataformas es el tema de las regalías, que vos lo sabés, siguen siendo bajísimas para los músicos, pero en cuanto a discusión son fundamentales. Sí, yo veo, vieron que ahora Spotify hace, no sé, yo no lo tengo como, no soy músico, así que no lo tengo, pero se ve las reproducciones, los músicos ponen, ¿no? Y veo realmente que a muchos se está escuchando mucho también, y mucho tango, ¿no? Veo que muchos han puesto por Facebook o por Instagram la manera que se está escuchando, cosa que me pone sumamente contento, ¿no? Sí, incluso todas las redes sociales nos dan una publicidad, ¿no? Facebook, Instagram, hoy nos escribieron personas de otros países que no conocíamos, que llegaron al disco a través de un amigo de ese lugar, que lo escuchó, lo puso, y realmente, de otra forma, no tenemos esa posibilidad de llegar, ¿no? Uno no puede poner dinero, ni está en una discográfica hiper conocida y famosa, digamos. Una multinacional. Claro, una multinacional. Claro, claro. Entonces, bueno, sí, lo positivo, el rescate es ese, la publicidad gratis, no es gratis porque hacemos la inversión de sacar el disco. Totalmente. Sí, llegamos a lugares impensables. Vamos a decir el nombre de la gente que los acompañó y de algunos autores que están en el disco. Así, por lo menos la gente que nos está viendo, además de escucharlo por las redes, sabe con qué se va a encontrar, ¿no? Con tu orquesta, Gabo, y bueno, quiénes son los que los acompañaron. Bueno, en la orquesta está, en el ensamble, en violín Guillermo Rubino, en piano José Taulamé, con trabajo Cristian Basto y en cello Carmen Renca. Ahí está. Bueno, chicos, la verdad que eternamente agradecidos le decimos a la gente, a nuestros oyentes y ahora televidentes, que escuchen Urbana realmente un discaso, se lo dije a los chicos ya anteriormente, y además que pueden escuchar música nueva y de nuevos autores con ya artistas consagrados como Bani y como Gabo. Muchas gracias, sí, me decías de nombrarlos. Bibi Albert con Héctor Dengis en el tema Nuestra Casa, Matías Mauricio con Edgardo Acuña en Un Cielo y un Jasmil, Tango Varón de Edgardo Acuña Letra y Música, Alejandro Schuerman está en Ciudad de Nadie con Pepo Giviecki, y en Pompeya no Olvida con Javier González. Hay un bolerito ahí precioso de Chico Navarro. De Chico, sí. También le escribí, me animé y le escribí a él también. Y bueno, el bonus track. Es un fenómeno, Chico, porque dicen que siempre está dispuesto cuando lo llamás y todo. La verdad que... Totalmente. Yo lo hemos llevado dos veces a la radio con Luis, y la verdad que me pareció un tipo bastante piola, ¿no? Sí, súper accesible. Yo lo conocí con Gabriel Soria, que le mandamos un beso enorme, que nos apoyó muchísimo por este disco, nos apoya siempre. Y fuimos en el 2016, cuando Gabriel empezó a ser director del festival, y yo la productora me llevó a la casa, porque fuimos a llevarle los papeles para que firme con el contrato. Y fuimos en la casa con él, para mí fue impresionante esa experiencia, y fue súper generoso, humilde, la verdad que es un tipazo. Sí, a mí me llamó la atención también cuando lo veía por primera vez, uno lo tiene casi en un pedestal, y la verdad que es un tipo llano, la verdad que es bárbaro. Chico, les mando un beso enorme, sigamos escuchando Urbana, que es un discazo, y además que son dos amigazos. Les mando un beso grande, ¿eh? Muchas gracias, Claudito, por estar siempre, por escucharnos, por estar atento ahí al teléfono, cuando uno te pregunta algo, te dice algo, siempre estás dispuesto para todos. Y sin la difusión de ustedes, nosotros no podríamos mostrar nada. Así que de verdad, y bueno, y felices fiestas, que ya termina este video. Felices fiestas para toda la familia, y ¿lo van a pasar en familia? ¿Lo van a pasar en familia? Sí, sí, lo vamos a pasar en familia, con todos los protocolos correspondientes. Con todos los protocolos, sí, sí, sí. Un beso grande, chicos, suerte. Besos gigantes, saludos para todos. Chau, saludos a Manu ahí, ayudando. Gracias por su utiliza, como siempre. Por favor, a vos. Chau, chau.